de cierre y conclusión en la que nos va a presentar Carlos Vargas. Bueno, les leo primeramente una síntesis curricular de Carlos. Él es maestro y licenciado en filosofía por la UNAM, actualmente es candidato a doctor por la misma universidad. Se desempeña como profesor en el Colegio de Filosofía y en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartiendo cursos de Metafísica, Filosofía de la Educación y Enseñanza de la Filosofía. De 2011 a 2017 se desempeñó como secretario académico del Colegio de Filosofía. Sus principales líneas de trabajo académico son la historia de la metafísica y problemáticas actuales en metafísica y filosofía de la educación, especialmente en lo concerniente al modo en que puede ser pensada la formación en el mundo tecnológico contemporáneo. Es responsable del Seminario de Lecturas y Comentarios de Textos Filosóficos, donde busca acercarse a autores y temas poco abordados en la tradición filosófica. También forma parte del Seminario Permanente de Filosofía y Forma de Vida, a cargo del doctor Yosulanda, y del Seminario de Metafísica de la Facultad, dirigido por el doctor Ricardo Hornefer. Actualmente es miembro del proyecto de investigación Metafísica y Paideia del Seminario de Metafísica. Ha publicado diversos artículos, en la revista electrónica Reflexiones Marginales, en la revista del Colegio de Filosofía Teoría, en esto en la UNAM, y en varios libros colectivos. Ha participado en múltiples eventos académicos y ha presentado diversos libros. Además, en el ámbito de la divulgación filosófica, fue conductor de las cápsulas radiofónicas, El Ser y el Pronóstico del Tiempo, con Radio UNAM. Y bueno, Carlos Vargas nos va a presentar la ponencia titulada, Platón, el artesano del cosmos. Y pues te damos la más cordial bienvenida, Carlos. Adelante. Muchísimas gracias, querido César. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos por estar conectados en este momento. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado a lo largo de todas estas sesiones y que pues se encuentren presentes aquí nuevamente, ¿no? Espero que en la medida de lo posible la señal de la Internet no fluctúe demasiado, de tal manera que no se entrecorte lo que, vamos, en la exposición. Y de ser el caso, pues obviamente le pediría a mis colegas que me lo hicieran saber para poder dar algún tipo de solución. Pues bien, como ya lo ha adelantado César, pues me tocó hablar a mí acerca de este tremendo diálogo que es el PINEO. Y bueno, me pareció muy pertinente titular a mi exposición del modo en el que lo hice, precisamente porque estoy convencido de que en gran medida nuestra forma de comprender el cosmos, el universo, incluso en el mundo contemporáneo, se sigue sosteniendo sobre los planteamientos de Platón. El que nos ha dado en gran medida los ojos para comprender, para mirar y también nos ha dotado, digamos, de conceptos fundamentales para poder interpretar y comprender todo esto que es, pues ha sido efectivamente el gran ateniense de las espaldas anchas, ¿no? Y bueno, a propósito de ello, una imagen que me parecía muy sugerente, justamente, para poder comenzar a platicar con todos ustedes, pues era precisamente esta pintura del gran Rafael, que estoy seguro que todos conocen completamente, ¿no? La famosísima escuela de Atenas, ¿sí? Si ustedes tienen en mente este cuadro, la famosísima escuela de Atenas, recuerdan ustedes cómo en el centro del cuadro, pues aparecen nada menos que Platón y Aristóteles, precisamente, ¿sí? Y ya sabemos que Platón incluso tiene el rostro, ¿no? Que se le atribuye, o más bien que todos reconocen, de Leonardo da Vinci, en una suerte como de homenaje que hace Rafael a Leonardo, y este Platón con la mano levantada hacia el cielo, y tiene un libro en la otra mano, que no es otro, sino precisamente el Timeo, justamente. Por su parte, Aristóteles que con su mano izquierda, o derecha, mejor dicho, está señalando hacia el piso, y en la otra mano trae, pues, su ética Nicomaquia, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve el cuadro y se entera de los filósofos que están allí, etcétera, y uno nota cuál es el libro que trae en la mano Platón, una pregunta interesante es justamente preguntarse por qué en ese cuadro Rafael retrata al Timeo. ¿Por qué no puso República? ¿Por qué no puso Apología de Sócrates? ¿O por qué no puso la de Sibiades? Que, por cierto, durante muchos siglos, fue justamente uno de los diálogos por los cuales uno accedía al conocimiento de Platón. Entonces, ¿por qué el Timeo? ¿Por qué esta obra tan complicada en realidad resulta ser la que tiene en el brazo Platón? Hay una razón de corte contextual, histórica, que tiene que ver con el hecho de que ese cuadro en el Renacimiento precisamente estaría justamente rescatando una manera en la cual una manera en la cual fue justamente interpretado el Timeo. Por allí, en la página de Facebook del Seminario Interuniversitario, mi querido colega César ponía una nota que es completamente cierta y absolutamente pertinente a lo que estoy señalando ahora. Durante casi un milenio, el Timeo fue uno de los diálogos, si no quizá el diálogo más leído de Platón. Y la razón se debió, en gran medida, precisamente al hecho de que el Timeo fue interpretado por los padres de la Iglesia. Señaladamente, Filón de Alejandría va a ser uno de los principales intérpretes justamente de este enorme diálogo, y él va a aproximar el Timeo de Platón a una lectura que coincide en gran medida con la Biblia, señaladamente con el Génesis del Antiguo Testamento. Entonces, claro, va a haber en Platón, este Filón, justamente una suerte, digamos, de revelación de la creación de Dios, pero desde una perspectiva pagana. El Renacimiento va a tratar de rescatar estos encuentros entre la tradición judio-cristiana y la tradición helénica. Y en parte, el cuadro de Rafael intenta también sintetizar esos encuentros. De tal manera que el hecho de que Platón en ese cuadro traiga el Timeo tiene que ver con el modo en el cual se fue apropiándose de esa obra y cómo es que comenzó a haber encuentros justamente con el judio-cristianismo. Y es que, en efecto, el Timeo de Platón, si tuviera una ocasión de echarle una ojeada, por lo menos superficialmente, ¿no? O si los colegas que ya lo hayan hecho a fondo lo tendrán todavía más claro, ¿verdad? Pues justamente esta obra, pues claro, nos está hablando del diseño, de la creación en última instancia, de este mundo que nos envuelve y nos atraviesa a todos nosotros. De tal manera que, justamente, una de las virtudes del Timeo es precisamente, me gustaría apuntarla en este sentido, ¿no? Hay muchos de los intérpretes del Timeo plantean una especie, digamos, de cristianización de Platón, ¿no? A partir del Timeo es factible cristianizar a Platón. Yo prefiero, más que pensar en una suerte, digamos, de apropiación del cristianismo, más pensando en un encuentro común de fondo sobre el origen de todo lo que es, ¿sí? Hay, sin embargo, muchas y muy claras diferencias entre el Timeo de Platón y la concepción judeocristiana. Y en ese sentido, pues obviamente estamos hablando de dos aproximaciones en rigor radicalmente diferentes, pero coincidentes, como también por algunos planteamientos que van a ser fecundos, tanto para la traducción judeocristiana como para el propio pensamiento filosófico, a partir de Platón mismo, ¿no? Bueno, dicho lo cual, pues ahora sí, ¿no? ¿Y de qué habla el Timeo, no? Un objetivo que pretendo alcanzar en esta exposición es sencillamente tratar de traer a la memoria, a la presencia, justamente en generar el contenido del diálogo. Me voy a centrar en algunos puntos que me parecen sumamente llamativos, pero desafortunadamente por el tiempo, pues no voy a poder hacer, digamos, una profundización completa del diálogo entero, ¿no? O sea, el diálogo en sí mismo exigiría todo él un curso y bastante largo para poder realmente comprenderlo a cabalidad. Pero sí me interesa una pequeña aproximación, y en alguna medida, por supuesto, pues un diálogo con lo que mis colegas, que me han antecedido en las sesiones, pues han impartido, ¿no? Bueno, entonces, dicho lo cual, pues ahora sí, vamos a centrar en la materia, ¿no? ¿De qué habla el Timeo? Bueno, Se sabe que el Timeo de Platón es una de las obras en el periodo de vejez del propio Platón, ¿no? Es una de las obras, o de las últimas obras que habría, es una constante en los diálogos tardíos, ¿no? De Platón. Esto ya se ve, por ejemplo, en el Parménides, en el sofista, se ve naturalmente en las leyes, y, pues no es la excepción en el Timeo, y también en lo que se suele pensar que es una suerte de continuación, que es el Critias, ¿no? De hecho, justamente, una de las problemáticas que comporta el diálogo del Timeo, es que parece, parecería ser, digamos, el primero de una serie que el propio Platón pretendió escribir. Y esto queda marcado justamente por los personajes que participan en el diálogo. En el diálogo del Timeo, aparece ciertamente Sócrates, ¿no? Pero la función de Sócrates en este diálogo es una función como de engarse, ¿sí? Porque, de alguna manera, Sócrates lo que hace es sintetizar, y no va a ser gratuito, ahorita regreso sobre este punto, justamente elementos de lo que, a mi juicio, ¿no? Esto sí lo asumo completamente yo, a mi juicio es el diálogo central de la obra platónica, que es República. Entonces, Sócrates sintetiza República para darle paso a la voz de Timeo, quien va a ser, evidentemente, el protagonista de este encuentro. Pero también, en este encuentro, además de Timeo, está Critias, ¿sí? Que también va a tener un papel como de Gosne en el inicio del diálogo, ¿sí? Y que, de alguna manera, anuncia, porque Critias es el que establece el orden de participación de los discursos, Critias anuncia que él va a ser el que sucederá a Timeo en las disertaciones, con lo cual se justifica que exista un diálogo que se llama Critias, precisamente. Sabemos, sin embargo, que el Critias es un diálogo que aparentemente no lo concluyó Platón, ¿no? Efectivamente está como cortado, no tiene continuidad, y aparentemente desde la propia antigüedad no se conoció una suerte de conclusión de ese diálogo, lo cual quiere decir que muy probablemente, Critias fue un diálogo que en definitiva el propio Platón no concluye. Hay un tercer participante, que es Hermócrates, y que también sugeriría una suerte de participación en la disertación, lo cual a algunos intérpretes, a algunos filólogos, precisamente les parecería, les parecería que precisamente no hay, pues, no hay una verdadera participación, y no hubo un diálogo finalmente de Hermócrates. Pudo haberlo desarrollado Platón en una suerte de triada, pero, pues, bueno, simple y sencillamente queda anunciada una participación de Hermócrates, aunque en el propio inicio del timeo, tampoco es que quede claramente asentada la, la, digamos, la importancia y la impronta concreta de Hermócrates. Se menciona a un cuarto participante, del cual no se da siquiera el nombre, y se menciona que este estuvo el día anterior en la charla, pero que se ha ausentado, ¿no? Y, bueno, algunos intérpretes, algunos filólogos, justamente han tratado de indagar, bueno, ¿quién es este cuarto personaje? ¿Se tratará del propio Platón? ¿Se tratará de quién? ¿No? Hay una intriga por saber, digamos, digamos, cuál es la relevancia de este cuarto personaje. Otros más consideran más bien que este cuarto personaje, bueno, sirve, digamos, en la diégesis del diálogo, es decir, en la construcción del escenario dramático, ¿verdad? Pero, en definitiva, podría servir más bien su ausencia, es un juego, un juego como de claroscuros, ¿no? Su ausencia podría resaltar precisamente el hecho de que se trata de, en realidad, tres personajes que van a declarar algo en torno, precisamente, al sentido del cosmos, ¿no? Bien. Entonces, bien, justamente a partir de ello, comienza, pues, entonces Sócrates rememorando la charla que tuvo el día anterior, en la cual, justamente, él narraba la constitución de un, de un estado ideal, ¿no? De la república, la Calípolis, que conocemos. La síntesis de Sócrates coincide, esencialmente, con los libros 2 a 5 de República. Esto también es algo muy llamativo, o sea, no sintetiza toda la república, ¿sí? Sino, estrictamente hablando, solamente lo que va del libro segundo al libro quinto, ¿no? Es decir, los pasajes en los cuales Sócrates establece la diferenciación de los oficios entre los integrantes de la, de la Calípolis, ¿no? Es decir, los que se van a dedicar específicamente a los trabajos como artesanos, los que se van a dedicar a la milicia, los que se van a dedicar a la filosofía y, por lo tanto, a la posible conducción de la polis, establece o rememora, precisamente, la separación entre la comunidad de mujeres y la comunidad de varones y la reafirmación de que los hijos han de ser entendidos como hijos de todos, ¿no? Este movimiento en república que, naturalmente, es uno de los planteamientos más polémicos de ese diálogo, pero que tiene que ver con el asunto no tanto de disolver la idea de la familia cuanto amplificar la idea de la familia, ¿sí? No es que Platón pretenda acabar con la idea de la familia, sino más bien quiere entender a la polis como una gran familia en virtud de la cual todos seamos, justamente, vástagos de todos. ¿Sí? Todos, todas las mujeres serían nuestras madres y todos los varones serían nuestros padres y, evidentemente, habría una relación de hermandad entre unos y otros. Esto haría que la polis fuese una gran familia, digamos, ¿no? Bueno, esta idea la vuelve a plantear en Timeo en esta síntesis en Boca de Sócrates, ¿no? Y, bueno, a partir, digamos, de... Claro, a partir de esta de esta rememoración, comienza, pues, a darles la palabra tanto a Critias como a Hermócrates y a Timeo mismo. Y, de hecho, Timeo se presenta en ese momento y lo presenta, de hecho, Critias. Y Critias es el que le hace saber a Sócrates tras este resumen que él se quedó pensando en el camino de casa a la propia casa de Critias sobre lo que se estaba planteando y rememora, ¿no? lo que su abuelo le contó que a su vez le contó Solón, el gran fundador de Atenas, ¿no? El recurso a la figura de Solón, pues, evidentemente no es gratuito, ¿sí? O sea, aquí claramente está aludiendo a una autoridad ineludible y absolutamente pertinente para darle una mayor verosimilitud al discurso. y resulta pues que Solón, ¿no? Digamos, lo que Critias, nieto de aquel otro que era amigo de Solón, le cuenta es que justamente Solón se entera por vía de un sacerdote egipcio que los atenienses tienen un origen muy venerable y sumamente arcaico, ¿sí? Con esto hay un desplazamiento interesante de la manera en la cual Platón intenta, digámoslo así, ¿no? Fundar nuevamente la posibilidad de una polis bella, una calípolis que sí haya tenido lugar en el mundo. Es decir, el recurso a contarnos de una especie de antecedencia de los atenienses sirve también para reconocer o para tratarle de darle consistencia a esa república. Resulta que ese estado del que se habla parece que existió. Ese es un poco el juego que está metiendo acá Platón, ¿no? Y en este, en esta antecedencia los atenienses vetustos, todos podemos llamarlos así, primitivos, arcaicos, ¿no? Estos atenienses, pues, eran una polis efectivamente bien organizada, ¿no? ¿sí? Y que creía que era una mera conjetura y según lo que narraba Solón, ocurrió que tuvo que confrontarse con una coalición de los atlantes, ¿no? Y ahí se plantea la celebérrima referencia a la Atlántida, ¿no? Que bueno, ya sabemos que la Atlántida ha dado, bueno, hasta Disney ya ha hecho una película sobre eso, ¿no? O sea, de verdad es una cosa descomunal. Sin embargo, las referencias hacia la Atlántida, bueno, prácticamente es unánime la opinión de los filólogos, ¿no? Por si ahí todavía alguien tuviese alguna cosquilla por ese tema, es casi unánime la opinión de los filólogos, los historiadores, incluso a algunos antropólogos y arqueólogos de que, bueno, la Atlántida básicamente se reduce a referencias platónicas, es decir, solo en el Timeo y solo en el Critias, ¿no? En el diálogo que seguiría se habla de ese lugar y no hay más evidentes datos al respecto, ¿no? Lo cual implica, pues, que es una construcción dentro nuevamente de la diégesis, de la narración que Platón está postulando. Bueno, entonces, claro, el punto, sin embargo, es que una vez que vencen los atenienses a los atlantes, están allí y padecen la catástrofe justamente de una terrible inundación en virtud de la cual, pues estos desaparecen y solo por vía de algunos... Hay un juego interesante de, vamos a decirlo así, como de ascendencia cultural, es decir, Atenas estaría emparentado con Egipto por vía, precisamente, de los atenienses originarios, ¿no? Y esto explicaría también, no es un dato anodino recordarlo, ¿no? Que los atenienses, en general los helenos, pero particularmente los atenienses, tienen una muy alta estima a la cultura egipcia, ¿no? Entonces, un poco también se entendería, digamos, creo que Platón está acá utilizando mucho, digamos, de esta opinión generalizada entre los atenienses respecto de Egipto, pues de una vinculación cultural que tiene que ver con antecedentes claros, ¿no? Pues bien, esta introducción que ofrece Critias, como este pequeño primer discurso que nos va a permitir aterrizar lo que Sócrates estaba planteando el día anterior, en última instancia también da la pauta para poder dar respuesta a una pregunta que aunque no se formula explícitamente la podemos, digamos, mínimamente escribir o apuntar, ¿no? Que esta es la siguiente. Bueno, claro, esa polis perfecta, ¿sí? ¿Cómo es que logró tal grado de armonía? ¿Cómo es que logró tal grado de belleza? ¿sí? Y la respuesta a esta pregunta tendría que ver con el asunto de que esa polis logra o logró, ¿sí? Y se esperaría que lograse en el futuro, recordando ese venerable pasado, pues se esperaría que lograse volver, ¿no? Y en ese sentido reivindicar, reivindicar a esa, a esa gran estructura ordenada del cosmos, ¿sí? Entonces, la pauta de este momento es justamente el de dar a conocer el hecho de que la reflexión sobre el cosmos, ¿sí? Tiene una intención política. Es que la politeia, la calípolis, no es una creación de la cabeza de un individuo en singular, es y atiende, sobre todo, al modo de ser de lo real en su conjunto. Busca en este sentido entrar en armonía con el modo de ser de lo real, ¿sí? Bueno, dado este supuesto, la siguiente pregunta obvia es, ¿y cómo es ese modo de ser de lo real? ¿sí? Cada que planteo, cada que vuelvo sobre el timeo y me pregunto esto, precisamente digo, qué fácil es plantear la pregunta, no cabe duda, la que es sencillita, pero la respuesta, como se habrán dado cuenta, si le han podido entrar al texto, pues es tremendamente compleja. Bien, ahí es cuando, precisamente, para darle lugar a la ordenación de los discursos, según el criterio que el propio Critias ha planteado, primero Timeo, después el mismo y luego Hermócrates, ¿sí? Critias presenta Timeo como el natural de Lócride, ¿sí? Es decir, Lócride está ubicado, ¿no? Si geográficamente, es decir, Lócride está ubicado, ¿no? Si geográficamente tienen un poco el mapa de la Bota de Italia, ¿verdad? Lócride estaría en esa región como del tacón de la Bota de Italia, muy cerca de Sicilia, la isla que como que está pateando la Bota de Italia, ¿no? O sea, esa región que se conoce como Magna Grecia, ¿sí? En esa región está Lócride. Bueno, el propio Timeo, ¿no? Uno rasca un poquito a ver si existió alguien así como Timeo y se entera que sí, que hubo un tal Timeo que efectivamente era procedente de Magna Grecia, pero no es exactamente igual al personaje que naturalmente Platón postula, ¿no? Y sabemos que esto es algo muy normal en los diálogos de Platón. Sí que hay, suele haber referencias a personajes con los que muy probablemente el propio Platón tuvo algún tipo de contacto, ¿no? Aunque no fuese personal, incluso con las obras, ¿sí? Y al cual le da, digamos, voz precisamente para articular una serie, digamos, de consideraciones. A este tal Timeo de Lócride, por cierto, se le atribuye efectivamente un tratado que tal cual se llama sobre la naturaleza, ¿sí? Y incluso llegó a ver la idea de que ese tratado pudo haber sido lo que inspirara el Timeo de Platón. Las investigaciones al respecto, ¿no? Los filólogos, los doxógrafos, incluso ya desde el mundo antiguo, más bien rechazan esta idea, ¿sí? El tratado de Timeo parece ser escrito posteriormente y no por Timeo necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tratado del Timeo es justo una especie como de síntesis bastante apresurada, recortada en muchos momentos del Timeo de Platón y sobre todo emplea jerga de carácter aristotélico, lo cual parecería un sinsentido si fuese una obra anterior al propio Platón. Entonces, hay elementos, digamos, que permiten saber que la famosa obra de Timeo que históricamente se ubica, pues no es realmente una obra que haya inspirado a Platón sino al revés y esta opinión pues suele ser bastante generalizada, ¿no? Bueno, pero de todos modos Timeo tiene una personalidad que es muy atractiva para Platón que es el hecho de que efectivamente está asociado al pitagorismo y esto comporta la importancia de por qué está en este diálogo porque va a ser a través, digamos, del conocimiento que ha desarrollado como pitagórico, como matemático, lo que va a propiciar justamente la explicación de la fisis y con esto ya estamos dando un paso sumamente importante. A la fisis no se le va a explicar como lo hicieron otros pensadores anteriores a Platón, ¿no? Eso que Nietzsche llamaba los preplatónicos en realidad, ¿no? No los presocráticos, los preplatónicos, ¿no? Donde muchos de los fisicoi, ¿no? Los físicos, los estudiosos de la fisis del siglo entre el sexto y quinto antes de Cristo, pues varios de ellos intentaban tratar de explicar el fundamento, el origen del cosmos mediante alguna entidad de carácter material, por ejemplo, ¿sí? Muy señaladamente estaríamos pensando en personajes como Empédocles, como los atomistas, Leucipo, Demócrito, y digamos, frente a estas corrientes que pretenden de alguna manera sostener el sentido de lo real en su conjunto en un elemento de carácter material, la propuesta que Timeo va a presentar en este diálogo pues es justamente ir en contra de esa simplificación del origen del cosmos. El cosmos no se puede explicar solo mediante elementos materiales, ¿sí? Y esto que estoy diciendo que se afirma mediante este diálogo hacia el siglo IV antes de Cristo pues es una cosa que sigue estando en discusión incluso en el mundo contemporáneo. Si bien la tendencia es justamente a concebir que el origen del cosmos, del universo, pues, básicamente se soporta sobre fundamentos materiales, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, la reducción en el materialismo ha traído consigo severas, severas críticas y severas, severos, perdón, enigmas. ¿Cómo es posible que algo que solamente yace y que eventualmente se moldea, se modifica, constituya toda esta complejidad que es el cosmos? ¿Cómo es que de la materia ha surgido algo que, para decirlo rápidamente y como lo pensaba ya Eduardo Nicol, ¿cómo es que algo que es inerte y que no habla genera lo que es radical y rotundamente opuesto a ello mismo? La palabra, la conciencia, la vida. ¿Cómo es posible si solo es materia? Entonces, acá tenemos ya justo el origen de la crítica a eso que podríamos denominar materialismo preplatónico, ¿sí? Y que también va a estar, digamos, corriendo en paralelo con la escuela platónica, ¿no? No olvidemos a Epicuro, por ejemplo. Bueno, en Timeo, entonces, tenemos la creación de un texto que logra con maestría inigualable, hay que decirlo, justamente una conciliación entre un elemento rotundamente mítico, si ciertamente hay claros espacios para el mito, pero mediante también un logos que no se agota en la mitología o en los discursos míticos tradicionales. Y yo propongo una lectura, digamos, que explica por qué razón ocurre esto en el Timeo, y es la siguiente. Platón dice explícitamente en República, pero lo dice también a lo largo de sus diálogos, que hay severos problemas con las creaciones poéticas, no por el ejercicio de la poesía solamente, o sea, hay una crítica a la poesía desde luego, sino por el contenido de la poesía, es decir, los contenidos poéticos, incluyendo los contenidos de los poetas fundadores, que son Homero y Esiodo, los contenidos de esa poesía inducen demasiado a la antropomorfización de los dioses, lo divino está demasiado, demasiado, demasiado parecido a lo humano, y además de esto, la tradición, quiero decir, las tradiciones de las diversas poleis que legitiman esos discursos poéticos, entonces afirman su vida tradicional a partir de discursos que no necesariamente son verdaderos, entonces, la cultura popular, que está obviamente atravesada por vía de estas presentaciones poéticas, muy bellas, por supuesto, desde luego, sin embargo, inducen a la propia sociedad, a las propias poleis en general, no solo lateniense, a creerse una falsa, digamos, idea de lo divino, eso ocurre por un lado, por otro lado, estoy tratando de recorrer, digamoslo así, desde el siglo octavo hasta el siglo cuarto antes de Cristo con esta interpretación, ¿vale? Una interpretación es que la poesía, y sobre todo la de Homero y la de Siodo, y todas las derivaciones poéticas de esto, tragedias, comedias, etcétera, que naturalmente utilizan los motivos por Homero y por Siodo creados, estas presencias poéticas determinan el sentido de la cultura Helena, sin lugar a dudas, ¿no? La cultura popular, podríamos llamarla así. Y por otro lado, hacia el siglo quinto, finales, principios del siglo cuarto, el surgimiento de la sofística que le va dando una cierta emancipación a la política respecto de lo religioso, no es que rompa completamente la política con la religión griega, y recuerden que la religión griega está soportada eventualmente por, no eventualmente, evidentemente por el discurso poético, ¿sí? Pero esta emancipación de la política, quiero decir, tendría que ver con una independización de la palabra del poeta respecto de la palabra del rétor y por consiguiente del político. Es decir, la política sería el otro camino que toma la cultura Helena, en general, no solo la teniente, en virtud de la cual, bueno, se van generando muchísimas desavenencias y desacuerdos que derivarán en guerras tan conocidas como la del Peloponeso, por ejemplo. Entonces, tenemos por un lado una cultura popular sostenida sobre una tradición que a su vez se soporta por la poesía homérica y esiódica, y tenemos por otro lado, ¿sí?, una movilidad política, digamos, soportada por el ejercicio de la retórica y por lo tanto, ¿sí?, por una suerte de ruptura con las tradiciones, precisamente. el caso de Sócrates es justamente la crisis de esta doble dimensión, porque Sócrates es acusado de no seguir las costumbres, pero al mismo tiempo es completamente crítico de los discursos retóricos, es decir, Sócrates es enemigo tanto de una como de otra postura, ¿sí? Y sin embargo, Sócrates, a pesar de ser acusado por impiedad, es piadoso tan lo es que precisamente él anda en este oficio de cuestionar al otro porque así se lo ha dicho Apolo y se lo reitera su daimon, ¿sí? No se puede ser alguien que no cree asumiendo estas cosas, ¿sí? Pero, y por otro lado, reconoce que el sentido de lo político no puede estar al margen del sentido de lo divino, pero claro, ya Sócrates avisora que lo divino no es únicamente, ¿sí? Lo que la tradición nos cuenta, es algo más. Y Platón, ya con esto cierro esa pequeña digresión, en el timeo parece lograr sintetizar estos dos elementos. Sí, hay que volver a lo religioso, pero a lo religioso fundamental, ¿sí? Y no es gratuito por esto la incursión de Platón en religiones que son esotéricas, no populares, como el orfismo y el pitagorismo mismo, que nos adentran a misterios, ¿sí? A misterios que conectan de una manera honda, inefable e incomunicable en sentido estricto con lo divino. Por un lado eso, y por otro, no es gratuito tampoco que en ese aproximarse Platón considere que es fundamental volver sobre lo político. Platón me parece en este sentido la gran síntesis que intenta justamente resolver, reunir este hiato que se dio entre lo poético-religioso y lo político, en Atenas en concreto, pero en general en la Hélade. Tineo, en este sentido, sería un diálogo que sintetiza este interés. Por ello, me parece, Platón comienza recordando lo que ha dicho república y ahora va a hablar del sentido de lo divino, precisamente. ¿Vale? Bueno, no sé si hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, etcétera, ¿no? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, yo no sé, ya que das... Perdón, no van. Sí. Ya que das pie a esto. Tal vez, quizás, hasta me estoy adelantando, pero me parece que en esta parte del diálogo se habla de la mimesis y será algo que hablaremos a lo largo de la sesión y que se habla a lo largo del diálogo también. La cuestión es que si esta mimesis y esto que parece ser, que parece estar en el compromiso del filósofo, porque creo que hay una lectura sobre Platón que dice que la mimesis, o sea, se toma la mimesis como algo negativo, como algo deleznable, es más, incluso detestable. Pero no sé, me parece que aquí insinúa un poco Platón que hay una mimesis que puede ser buena y que de hecho es necesaria, porque necesitaría estar esta correspondencia con el cosmos de la que hablabas. es decir, esta relación entre lo divino y lo humano, la religión y lo político, parece ser que está en una mimesis del ser, es decir, intentar imitar ese ser. No sé si estoy enloqueciendo y estoy viendo este tipo de cosas donde no las hay, pero bueno, por ahí va la intervención. Bueno, gracias Donovan. Pues mira, yo estaría bastante de acuerdo con lo que estás planteando. O sea, intuitivamente la intención, creo que al menos esto, la intención es justamente procurar que lo político y naturalmente en última instancia el alma singular de uno, ¿verdad? porque sin esto no hay política tampoco, es que también de pronto se nos olvida que en Platón la política también tiene que ver con la procuración del alma. No puede haber una política buena si el alma no está adecuadamente armonizada. Bueno, la intención en ese sentido es que esta política con el alma inclusive, de cada cual, entre en consonancia y aquí uso la palabra muy adrede, en consonancia, en una suerte de repercusión armónica con lo que es, pero, claro, aquí estamos hablando del ser y de lo que es de una manera demasiado inmediata y abrupta, esto tiene matices, pero si por esto entendemos la totalidad, bueno, de acuerdo, ¿sí? En rigor hay que estar en armonía con la totalidad que implica a lo que es, a lo diferente y a las mezclas de esto, ¿no? Entonces, la cosa se va complicando, pero si en general entendemos con, digamos, por el cero lo que es justo esta totalidad por el momento, justamente sería el modelo, el modelo absoluto al cual queremos imitar en la política. Entonces, iría por acá por lo menos en la intención, ¿no? Eso es muy claro a mi juicio en el Timeo. Muchísimas gracias, Don Hugo. Bueno, si les parece avanzar un poquito más, este, bueno, ok, bien, Timeo nos plantea en su introducción a la disertación, pues justamente que él va a procurar ofrecernos un discurso de carácter verosímil, ¿no? La advertencia no es baladí, me parece muy pertinente, porque Timeo sabe, sabe que aquí hay una suerte de paralelismo que después se va a refrendar muy claramente. Para poder adentrarnos en la explicación de lo real, ¿no? Vamos a tener que implementar, digamos, una reflexión de carácter ontológica, es decir, vamos a tener que pensar qué significa, qué implica eso llamado ser, pero no solo esto, sino que además vamos a tratar de diferenciar modos, modos en los cuales efectivamente el ser se despliega, ¿sí? Y además entidades, permítanme llamarlas de esta manera, entidades que junto con la sustancia van a darle, digamos, dirección y conducción a la totalidad, ¿no? Entonces, planteo esto solamente para enfatizar que esto, digamos, sería el corte ontológico del diálogo del Timeo, ¿sí? Pero este es solo un enfoque y no es el único, sin duda es fundamental, pero no es un diálogo por esta razón exclusivamente ontológico. También va a haber, junto con el enfoque ontológico, un enfoque etiológico, ¿no? esta palabrita cada vez está más en desuso en la filosofía, no sé por qué muy bien, pero bueno, está muy en boga todavía en la medicina, ¿no? Pero la etiología es, digamos, el término para el estudio de las causas, ¿sí? ¿no? Etiología del griego antiguo Haitía, ¿no? De donde Haitía es causa en griego antiguo, ¿no? Entonces, bueno, junto con el intentar discernir los tipos de sustancia, va a también estar una reflexión en torno al modo en el cual estas sustancias generan, en ese sentido, causan, obviamente, a este cosmos que observamos, ¿sí? Entonces, lo que me parece también importante adelantar es que junto con esta, digamos, dimensión ética, obviamente va a haber necesidad de planteamientos de carácter no seológicos o epistemológicos si lo quieren ver también de este modo, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Va a tener que esclarecer los modos de conocer justamente aquellas entidades que estructuran lo real y también se tiene que comprender el modo en el cual esas causas efectivamente propician a este cosmos, ¿vale? En ese tenor, por ejemplo, en el 29c, en el Timeo mismo, Timeo declara, lo que el ser es a la generación es la verdad a la creencia. Esta línea, esta frasecita, ya ubica un paralelismo entre precisamente lo ontológico, lo etiológico y lo epistémico o gnosiológico. Es menester, puedes comprender esta relación. Bien, el ser, ¿sí? Ahora sí, no como la totalidad, digamos, la palabra ser la podemos emplear en el sentido de referirnos al todo en su conjunto y con todo y sus partes, ¿sí? Pero ahora me estoy refiriendo particularmente a una entidad a la cual Francisco Lisi, que es el de la traducción de Gredos, traduce como el ser, ¿no? Es una sustancia que está frente a la sustancia llamada idéntica y a la otra sustancia llamada lo diferente, ¿sí? Bueno, este ser como sustancia, Platón utiliza la palabra usía en el texto original, Esta sustancia, ¿no? Claramente tendría la característica que ya Parménides le había otorgado al ser precisamente. Es decir, el ser es eterno inmutable, ingénito y también imperecedero. O sea, el ser no tiene origen, ¿no? Porque si no, tendríamos que afirmar que no era y de pronto fue y eventualmente podría dejar de ser y esto no tendría sentido. El ser es presencia total, presencia en términos temporales y presencia en términos espaciales. Está siempre y es siempre, vaya, ¿vale? Bueno, si esto es verdad, dice Timeo, el discurso, es decir, el logos que se articula para interpretar y comprender siempre verdadero, porque ese logos, ¿sí? Siempre da con el ser, ¿sí? Y por cierto, esa frase, esa línea que plantea Timeo, de alguna manera, digamos, se replica en Aristóteles, en la metafísica, especialmente, especialmente en el libro, en el libro 12, en el libro Lambda de metafísica, ¿no? Porque Aristóteles dice una frase que es rotundamente exótica y lo es más en nuestro tiempo. Dice Aristóteles que la metafísica es la ciencia más exacta, ¿no? La palabra es absolutamente llamativa, es decir, es, ¿cómo es posible que la metafísica sea exacta? Porque claro, nosotros sentimos por exactitud pues las matemáticas, ¿no? Te da un cuanto perfectamente estable, ¿no? No, no, la idea, tanto en Aristóteles como en este momento de Platón, justamente es que aquello a lo que se dirige el logos, ¿sí? Que procura al ser, es decir, cuyo objeto es el ser, eso, por el objeto, ese logos es también estable. El logos siempre da con el ser y ese siempre es precisamente lo que le confiere el carácter de precisión y de estabilidad. En cambio, el cosmos que sería lo generado a partir del ser, ojo, a partir del ser, nunca por el ser, ¿eh? Aquí las preposiciones son decisivas, ¿sí? O sea, el ser no es lo que genera al cosmos, ¿por qué? Porque el ser no tiene un carácter creacionista, ¿verdad? No, 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 hace a otra cosa, sino que es lo que inspira para ser hecho otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el cosmos, que sería hecho a partir, digamos, de comprender el ser, el cosmos no es estable en el sentido del ser, es móvil. El devenir, por tanto, el cambio, por tanto, la confluencia de ser y no ser, ¿verdad? es propio del cosmos, ¿sí? Que es una realidad cambiante, deviniente. Y, por lo tanto, el logos que habla sobre esa realidad, ¿sí? Es un logos verosímil, es decir, que quiere dar cuenta cabal de esa realidad que es cambiante, pero dado que la realidad misma, es decir, el objeto de ese logos es cambiante, este logos es el mismo continuamente móvil, ¿sí? Lo que uno diga sobre el cosmos, si el objeto de estudio es nuestro cosmos, y dado que el cosmos es cambiante, ¿sí? Ese logos no puede ser univoco, no puede ser dicho en una única ocasión y para siempre. Entonces, el logos que habla sobre el cosmos tiene siempre que aproximarse de diferentes maneras, y eso, la aproximación al cosmos, es lo que entenderá Timeo como verosímil, lo que se parece a lo verdadero, ¿por qué? Porque tiene la misma intención que el logos que habla del ser, ¿sí? Y como el logos que habla del ser siempre da con el ser, por la estabilidad del ser, el logos que habla del cosmos, ¿no? Por la intención que tiene, es semejante al logos que habla del ser, por eso es verosímil, es decir, hay que procurar en esta medida y dada la limitación de que el cosmos es deviniente, cambiante, ¿verdad? Hay que procurar, sin embargo, decir cómo es por sí mismo, aunque una vez que lo digamos, ¿sí? Ya no lo podamos repetir igual, ¿sí? Porque ya sería de otro modo. Pero la intención de que cada que me aproximo al cosmos quiero decir cómo es, ¿sí? Eso es lo que hay que mantener. ¿Vale? Bien, entonces, por eso es que al hablar del cosmos estamos hablando de un discurso verosímil, ¿sí? Estamos hablando de algo que aspira a mostrar verdaderamente el modo de ser de este ser que es cambiante, permítanme el juego de palabras, ¿sí? Bueno, entonces, naturalmente, esta advertencia que hace Timeo es una advertencia metodológica en última instancia. Timeo está advirtiéndole a los interlocutores que la naturaleza misma de lo que va a discurrir es evidentemente muy esquiva y sin embargo es factible para el logos capturarla, ¿no? O si no capturarla, captarla, dibujarla al menos. Bueno, tenemos entonces, piensa Timeo, el planteamiento de dos principios fundamentales, ¿sí? Estaría, por un lado, o más que principios, perdón, voy a utilizar la palabra precisa que emplea el propio Timeo que es causa, ¿no? Hay dos causas del cosmos esencialmente, ¿sí? Una causa que sería la propia mente divina, como le plantea Timeo a los interlocutores, ¿no? Que tendría que ver precisamente con el aspecto de la identidad y con la existencia en sí, ¿sí? Entonces, eso, digamos, es lo que perenemente se encuentra presente y que motiva obviamente la inspiración al personaje que va a introducir un poquito más adelante que es el demiurgo, ¿no? Y por otro lado, hay una causa que tiene, digámoslo así, el carácter de ser necesaria, una especie como de causa mecánica, le llaman algunos intérpretes, como Serrano Cantarín, por cierto, que él caracteriza este segundo principio como una causa mecánica, una suerte como de ordenación y estructuración inconmovible, ¿verdad? Por eso es completamente necesaria, pero que precisamente por ser necesaria no es divina, ¿sí? Porque lo divino por principio es libre, ¿no? Es literalmente absolutus, ¿no? O sea, lo divino se va a caracterizar entre otras muchas cosas porque nada más ajeno a él lo constriña, ¿no? Entonces, la causa divina, digamos, estaría por encima de la causa necesaria, pero las dos causas son menester, son requisito, vamos a decirlo así, para la configuración del cosmos, ¿sí? De ahí que haya una suerte de convergencia un tanto paradójica en la creación del cosmos. El cosmos, en cierto sentido, ¿verdad? Va a ser, digamos, de carácter necesario, habrá elementos que no son eludibles, y por otro lado, es de carácter profundamente expresivo. El cosmos es también poético, ¿sí? Y tendría que ver con esta naturaleza libre, ¿no? A ver, hago un pequeño paréntesis, porque parece que en el chat hay una pregunta, dice Verónica Nikelski, entonces, la relación entre dimensión ontológica y la nociológica es de carácter lingüístico. Híjole, Verónica, me parece que no exactamente, ¿no? me interesa mucho que te haya llamado la atención esta cuestión de carácter lingüístico. No sé, Verónica, si pudieras abundar un poquito en por qué te pareció de carácter lingüístico. Nada, porque estamos hablando desde que debemos hablar de o hacer de última instancia generar un conocimiento, generar un discurso acerca de el ser, para conocerlo al ser, entonces me pareció que la relación tendría que ser de carácter lingüístico, ser de los problemas para Platón, la idea del determinismo lingüístico, etcétera, que traerían un problema, ¿no? Pero como que parece que la relación es esa, o sea, el filósofo de última lo que hace es hacer una teoría acerca del ser. O sea, quizá los medievales más desarrollaron este tipo de pensamientos, pero me parece como que quedan puntas ahí, que por ahí sería interesante investigar, ¿no? Ya lo creo, ya lo creo. Gracias, Verónica. Me parece muy, muy, muy interesante el modo en el que lo estás planteando. Me da la impresión, digamos, junto con lo que estás señalando, de que más que tratarse de un carácter lingüístico, digamos, aquí se resalta algo que de alguna manera también se trató en la sesión pasada, ¿no? Es decir, el logos, la palabra, en última instancia es nuestra máxima posibilidad y nuestra máxima limitante, ¿no? O sea, en tanto humanos, ¿no? Claro, no nos podemos salir del lenguaje, no nos podemos salir del lenguaje, pero ciertamente el lenguaje al mismo tiempo nos permite montones de cosas. Pero claro, el tema aquí es lo allende del lenguaje, ¿no? Que está por encima, que nos rebasa, ¿no? Y que cada que queremos justamente dar cuenta de aquello que nos rebasa, en ese instante, al integrarlo en el lenguaje, lo integramos a nuestra limitación, precisamente, ¿sí? Y al integrarlo a la limitación, aquello que es ilimitado, pues evidentemente se presenta ante nosotros sesgado. ¿no? Necesariamente. Entonces, claro, tu planteamiento por eso me pareció tan fecundo, porque claro, el tema es que no nos vamos a poder zafar nunca de este conseguimiento lingüístico. Y sin embargo, y sin embargo, creo, y es un apunte que haría a propósito de lo que preguntas, es que Platón por boca de Timeo está convencido, parece, ¿no? de que justamente aquello de lo que queremos hablar se alcanza por lo menos a atisbar a través de la palabra, sin que quede reducido a la palabra de este lugar, ¿no? Entonces, claro, cuando nos vamos a los principios últimos, de estos de los que estamos hablando ahora, o de los que los estoy mencionando ahora, el del ser, o como lo traducen algunos, como existencia, ¿no? con E mayúscula o con S mayúscula, o el principio de lo idéntico, y el principio de lo otro, o la diferencia, ¿verdad? En tanto los integramos lingüísticamente, claro, ya los limitamos, y esto nos suscita montones de confusiones epistémicas, y con ellas, pues, confusiones allá afuera, ¿no? De que hablamos allá afuera cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Pero bueno, pero al mismo tiempo es la posibilidad que tenemos para tratar de abismarnos en esos absolutos, permíteme llamarlos así, ¿no? Y no nos queda de otra, y en efecto, ¿no? Es un carácter lingüístico que sin embargo es poroso, ¿sí? Que quiere, que quiere siempre. Quizá Plotino después lo extenderá mejor, lo explicará mejor, según mi modo de ver, ¿no? Bueno, yo creo que de hecho Platón, y particularmente el Timeo, va a ser justamente la gran inspiración de Plotino, ¿no? Bueno, vamos, sabemos que hay muchos elementos ya en el Timeo que son retomados precisamente por el neoplatonismo de Plotino, precisamente, ¿no? Muy bien, gracias, gracias, Verónica. Vale. Por ahí también en el chat dice Donovan, quizá la palabra más adecuada sería lógico, de carácter lógico, pensando en un logos, quizás, ¿no? Para intentar decirlo sin acotarlo estrictamente a lo lingüístico, al lenguaje en particular, ¿no? Es un poco complicado, sigue siendo una limitante la palabra, ¿no? Bueno, estos dos principios que les menciono, sin embargo, ¿no? Echan en falta un carácter de agente, es decir, lo necesario y lo que y lo que es divino, ¿verdad? por sí mismos no hacen. Se necesita un elemento, ¿sí? Que justamente propicie que estos dos principios organicen algo otro, por cierto. Y ahí es en donde tiene total relevancia la figura del famosísimo demiurgos, ¿no? El demiurgo, el artesano, ¿no? Se han vertido océanos de tinta en relación con el demiurgo. En definitiva, esta es una de, obviamente, es una de las de las aportaciones de Platón más sugerentes, innovadoras y que ha inspirado muchísimos elementos, ¿no? El demiurgo tiene un carácter evidentemente divino, ¿sí? Cabría pensar que este, el demiurgo, es algo así como el modo en el cual se personifica, ¿sí? La causa inteligible divina, es decir, ese otro principio que le llamé en su momento simplemente causa divina, tiene la característica de ser noética toda ella, es absolutamente inteligible, ¿no? Es nus, ¿sí? Y, digamos, el demiurgo parece responder directamente a ese nus, a esa causa inteligible divina, al punto de que el demiurgo termina por ser algo así como el que lleva a efectos lo, el pensamiento divino que está en ese principio podríamos llamarlo noético sencillamente, ¿no? Por el nus precisamente. El demiurgo entonces tiene este carácter de tornarse la realización del cosmos. Fíjense, curiosamente el tratado, aquel del que les hablaba, que se atribuye a Timeo, el de la naturaleza, equipara precisamente al demiurgo con la causa eficiente aristotélica, ¿sí? Porque digamos que en su funcionalidad estarían operando de la misma manera, ¿verdad? Pero claro, Platón no está hablando todavía de una causa eficiente, ¿sí? Y no sólo no está hablando de una causa eficiente, sino que él observaría en todo caso, Platón observaría que lo eficiente como causa sería sólo el demiurgo, no que habría causa eficiente que esté constantemente operando en diversos seres que, digamos, están pasando de la potencia al acto, ¿no? Para irnos a la idea aristotélica. Entonces, habría una diferencia decisiva, ¿no? El demiurgo tiene una función de eficiencia, pero no es propiamente hablando, igual que como piensa Aristóteles la causa eficiente, ¿vale? Entonces, claro, el demiurgo comienza, pues, este proceso de creación y ahí viene la narración platónica más bella, ¿no? Este demiurgo contempla las formas, ¿sí? Digamos, las formas estarían en el ámbito de lo inteligible, ¿verdad? Y contemplando esas formas es como constituye al cosmos y aunque en la narración Timeo nos habla primero de cómo le hace el demiurgo para poder formar al cuerpo del cosmos, ¿verdad? Ya sabemos, el cosmos tiene cuerpo, y tiene alma, tiene las dos cosas, ¿sí? Y narrativamente el timeo primero nos habla del cuerpo, pero nos afirma inmediatamente después de que acaba de plantear cómo se hace el cuerpo, nos afirma que el alma es anterior al cuerpo por una razón ontológica y etiológica fundamental, ¿sí? Lo que propicia el movimiento es necesariamente anterior a la cosa que se mueve, ¿no? La cosa que se mueve es el cuerpo, lo que la propicia es el alma. Por tanto, el alma es necesariamente anterior al cuerpo, ¿sí? Bueno, ¿cómo crea el cuerpo? De pronto la narración es un poco confusa, ¿no? O tal vez soy yo que mi limitación que tal vez no fue confuso para ustedes, eso espero. Platón dice, bueno, provoca que dime o no, están dos elementos que podrían dar la unidad, ¿sí? Y entonces nos plantea una relación geométrica, ¿sí? Entre dos extremos, ¿verdad? El punto medio, ¿sí? Generaría el equilibrio para que, digamos, hubiera justamente proporción entre los extremos y el centro. Piensen ustedes en una línea con un punto en medio. La distancia entre un extremo y el medio es la misma que ese punto medio y el otro extremo, ¿vale? Muy bien. Sin embargo, dice Platón, bueno, dice Timeo, eso sería así si el gremiurgo no hubiera creado cuerpos, ¿sí? O sea, un poco lo que está sugiriendo acá es que, pues, los cuerpos no son planos, ¿no? No, no, Y bueno, creo que aquí no necesitaríamos demasiada argumentación, ¿no? Creo que nuestra, la evidencia inmediata nos parece, ¿no? corroborar que no somos planos, somos tridimensiones. ¿no? Entonces dice, claro, los cuerpos no tienen solo un punto medio, sino tienen dos, ¿no? Y claro, cuando, cuando te lo quedas meditando un poco, ¿cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, es fácil verlo primero en un cubo. Imagínense, todos en su cabeza, un cubo, ¿sí? Ese cubo, ¿no? Que son cuadros, ¿no? que conforman un cuerpo voluminoso, se puede partir por un lado y por otro, ¿sí? Esto querría decir que hay un punto medio y hay otro punto medio del otro lado. Entonces, la convergencia de esos dos puntos medios nos revela la constitución de cuerpos que son tridimensionales, ¿sí? Si ustedes observan ese movimiento, ¿no? De dos puntos medios y lo grafican en un plano, o sea, en un cuaderno, en un pizarrón, esas dos líneas lo que te va a dar es precisamente una especie de cruz, una intersección. De ahí que Platón señale, claro, en un, si fuéramos solamente planos, ¿verdad? Habría dos elementos y un punto medio entre ellos, ¿sí? Y ahí introduce a los elementos de la naturaleza, ¿no? Estarían el fuego y la tierra, ¿no? Y el medio entre ellas, pues constituirían los cuerpos si fuéramos planos. Pero como no somos planos, hay cuatro elementos que están en juego, porque hemos visto que hay dos puntos medios, luego se entiende que hay cuatro puntos que hacen las veces de extremo. Si tienen esa crucecita, podrán ver que hay cuatro puntos, evidentemente, y ahí es en donde entran los cuatro elementos. No solo hay fuego y tierra, sino también agua y aire. Y es en la confluencia de estos cuatro elementos, piensa Timeo, nos dice Timeo, que el demiurgo, además de que piensa estructuralmente que son cuatro los puntos, porque hay dos puntos medios para constituir los cuerpos voluminosos, ¿verdad? constituye al cuerpo del todo con la figura geométrica perfecta, la esfera. Entonces, crea una esfera y toda esfera, les pedía que se pensaran en un cubo, la esfera cumple igualmente con dos vectores, ¿no? O sea, una esfera la puedes partir así y así. Y si no me creen, busquen una naranja y partanla haciendo una cruz y van a ver que salen gajos, precisamente, y cuatro. Entonces, imaginen esos gajos precisamente como los cuatro elementos. Entonces, esta esfera, que es el cuerpo del cosmos, ¿verdad? Dice Timeo, lo pone liso por fuera porque no hay nada fuera de esa esfera, ¿sí? No le pone ojos para que vea algo afuera porque no hay nada afuera, no va a haber nada afuera que vea. No le pone oídos para que escuche algo allá. No le pone tampoco boca porque no va a necesitar como las células, ¿no? Hacer fagocitosis, ¿no? O sea, ir a comer otra cosa, sino que se alimenta desde sí mismo, ¿sí? Y, como no es idéntico a lo, como no es lo idéntico, esa esfera, le va a dejar por lo menos el movimiento más perfecto, a saber, el movimiento circular. O sea, ese cuerpo va a tener un movimiento de traslación circular, ¿vale? Y justo cuando está hablando de ese punto, cuando regresa y va al alma, dice, a ver, a ver, momento, tenemos que hablar ahora de la naturaleza del alma, que es anterior al cuerpo, porque claro, este cuerpo se va a mover, pero dado que es cuerpo, es movido por otra cosa, y esa otra cosa es el alma. Y entonces, nos entra, nos mete en la, en uno de los pasajes más complicados del timeo, ¿no? ¿Cómo se hace el alma? Si uno se pone un poco lúdico incluso en la lectura, uno podría pensarlo casi culinariamente, es decir, el demiurgo nos da una receta para la creación del alma, ¿sí? Tienen ustedes tres ingredientes básicos, ¿sí? Una sustancia, como les decía, la palabra que emplea es usía, una sustancia que se denomina lo idéntico, otra sustancia que se denomina lo diferente, ¿no? Lo idéntico, autos, lo diferente, héteros, ¿no? Y un elemento más que es el ser, ¿sí? O algunos lo traducen como lo existente, ¿no? La existencia en su conjunto. Antes de continuar, me parece que hay una pregunta de Jorge Yared Platas en el chat, ¿no? De acuerdo con lo expuesto por Platón en el timeo, ¿existe relación entre su concepción del cosmos y la fisis con su concepción de la república y el gobierno político y de ser así como es dicha relación? ¿Existe relación? Ajá. Ok, Jorge, gracias. A mí me da la impresión de que existe plenamente la relación precisamente, ¿no? Justamente la... Tengo que plantear las dos palabras, fisis y cosmos. Acá he estado hablando constantemente del cosmos. Me gustaría proponer, ¿no? Como seminario que somos una manera de comprender el cosmos, ¿sí? O de interpretar al cosmos. El cosmos es la fisis en su aspecto visible o, más ampliamente dicho, en su aspecto perceptible. Podemos ver, oír, oler, saborear y tocar al cosmos, ¿sí? Y eso que está así organizado y que ostensiblemente está organizado, ¿sí? Justamente comillas, deja ver de manera traslúcida a la fisis, ¿sí? Es decir, la fisis se muestra cosméticamente, permítanme decirlo de este modo. No se muestra en sí. Y aquí estoy, reveló mi carta, obviamente, que tampoco es tan misteriosa, ¿verdad? Aquí estoy pensando muy señaladamente no en otro, sino en el maestro Heráclito. Fisis scripted typhile, dice, ¿no? La fisis es amiga de ocultarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que abrimos los ojos y no vemos la naturaleza, ¿no? Claro que la vemos, pero la vemos como cosméticamente, ¿sí? La vemos en su aparición organizada y ordenada. Pero la comprensión de esa aparición bella y buena, ¿sí? La comprensión de esa aparición bella y buena a lo que nos remite es a la fisis, ¿sí? No al cosmos. El cosmos es lo que nos permite comprender la fisis, porque es la puerta de acceso, la cara, vamos a decirlo así inclusive, si quieren, de la fisis. Entonces, bueno, allí pues tenemos que justamente la 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 relación entre fisis y cosmos es justo la relación entre lo aparente y lo que es de suyo. Y en repugio, república, como se acordarán precisamente por la alegoría de la línea y después la alegoría de la caverna, Platón se empeña precisamente en tratar de encontrar el camino, el tránsito de lo aparente hacia lo que es en sí, ¿sí? De tal suerte que un poco está pasando lo mismo acá en Timeo. Es a partir de los elementos que vemos que tratamos de comprender el modo de ser de lo real en su conjunto. Y en la comprensión de eso que es, ¿sí? De eso real, de esa fisis en última instancia, en esa comprensión se cifrará la posibilidad precisamente de instaurar una polis buena, bella, una calípolis precisamente, ¿no? Creo que por acá iría la relación, Jorge, lo planteo, es una pregunta muy sugerente, simplemente lo dejamos ahí para la discusión, ¿no? Carlos, perdón que te interrumpa, solo te quería preguntar, ¿cómo ves? Ya que veo ahí en el chat que empiezan a surgir algunas dudas y comentarios, a ti te lo quería preguntar, ¿quieres continuar e ir retomando las preguntas como vayan saliendo y vas incorporándolo a tu exposición o prefieres darle cierre a tu conclusión en unos minutos para dejar unos minutos para el diálogo? ¿Cómo lo veas tú? Si quieren, vamos a hacer eso. Ya me faltan solo dos puntitos que quiero señalar y con eso damos ocasión a todo el diálogo completo, ¿vale? Para que ya no podamos ir cerrando. Bueno, gracias, gracias César. No, no, disculpen, para nada, para nada. Bien, les estaba planteando lo del alma, ¿no? La cuestión del alma, digamos que ese es uno de los puntos centrales del timeo, ¿no? Nos da la receta, el propio Platón, ¿no? Justamente, dice Platón, por boca de timeo, se mezcla la existencia o el ser, ¿no? Con lo idéntico y con lo otro. Se hace una mezcla, además, pues, ¿no? De las relaciones entre lo idéntico y lo otro junto con esto y constituyen una pequeña, vamos a llamarlo así, una masa anímica primogenia, ¿sí? Esta masa anímica, ¿no? bate, ¿no? En esa famosa crátera del demiurgo, bate esa sustancia originaria, ¿sí? Y a partir de ahí va a extraer elementos, ¿verdad? Según órdenes aritméticos precisos, ¿sí? Y aquí es donde entra de lleno justamente la influencia pitagórica, ciertamente. A partir de esa sustancia anímica primigenia, ¿sí? Que, claro, de una manera gráfica podemos interpretar que está como una masa, ¿no? Como cuando uno quiere hacer este hot cakes o la cosa que ustedes quieran, ¿no? Pero no es propiamente dicho algo material, ¿sí? Es una sustancia pero no es de tinte material, ¿sí? Este tinte estrictamente eidético, ideal, pues, inteligible, inclusive, cabe decirle. Bueno, de esa sustancia primigenia anímica saca primero una porción, después saca, dice, dice, dice Timeo, el doble de esa porción, después saca el triple de la primera porción, es decir, saca porciones en relación de uno, dos, tres, y después dice, saca una porción, ¿no? que es dos veces dos, entonces, tenemos una secuencia numérica que va uno, dos, tres, y dos veces dos es cuatro, ¿sí? Hasta ahí, como filósofos, creo, las matemáticas nos van acompañando más o menos razonablemente, vamos bien, y hasta ahí podemos seguir la numeración. Después dice, ahora saca una porción que es dos veces tres, ¿sí? Eso, para no agobiarlos mucho, pues es ocho, ¿sí? y después el tres, tres veces, o sea, nueve, tres por tres por tres, ¿no? Digo, tres por dos, perdón, y luego viene el tres por tres por tres, como ha venido el dos por dos por dos, ¿sí? Es decir, el veintisiete. La relación numérica que nos ofrece son siete números en total, uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? y hasta aquí vamos todo bien, ¿no? Nueve, ocho, y veintisiete, ¿sí? Y claro, suena muy raro, ¿por qué el nueve va antes del ocho? Porque no estamos haciendo una secuencia numérica de números naturales, sino que estamos haciendo la relación de exponenciar los números básicos, es decir, uno, luego dos, luego tres, hasta ahí va la base, luego, dos veces dos, dos veces tres, ¿sí? Eso nos da cuatro y ocho, y respectivamente en los números nones, dos veces tres, y dos veces, y tres veces tres, ¿sí? Es decir, nueve y veintisiete respectivamente, ¿de acuerdo? A partir de allí, dice Platón, esa sería una primera división de esa sustancia primigenia, ¿no? Y luego viene la segunda división, ¿sí? Que es para poder colocar rellenos, comillas, entre los intervalos que hay en la secuencia numérica, o sea, entre uno y dos hay un intervalo, ¿de acuerdo? Entre dos y tres, otro, entre el tres y el cuatro, otro, entre el cuatro y el nueve, otro, entre el nueve y el ocho, otro, y entre el ocho y el veintisiete, uno más, ¿sí? Imagínense poner los números y líneas entre los números, esa línea es el intervalo. Platón ofrece la posibilidad de colocar dos divisiones más en cada intervalo, con lo cual ofrece una relación de números fraccionales. Aquí nos estamos metiendo en Honduras matemáticas un poquitín más densa, seguramente, porque a esos números es a lo que, en términos matemáticos, se conoce como series aritméticas y series armónicas, ¿sí? O sea, básicamente, una serie aritmética es cuando tú sumas los números de forma natural, uno más dos, tres, más uno, cuatro, más uno, cinco, eso sería una sucesión aritmética. Y la sucesión armónica, que es un poquito más compleja, es lo inverso de lo que acabo de decir, no lo restas, lo divides, es decir, pones uno y luego el que seguir es el dos, ¿verdad? Ahora invirtamos el dos y se vuelve una fracción. Todo número entero es dos sobre uno o tres sobre uno o cuatro sobre uno, ¿sí? Todo número es así. Al revés, es justo dos sobre uno se vuelve un medio, tres sobre uno se vuelve un tercio y así sucesivamente. Entonces, ahora se suma el denominador, es decir, la parte de abajo de la fracción. Y entonces, lo que tienes es un medio más uno sobre, más uno sobre uno tendrías dos medios y así nos vamos, ¿sí? Eso es lo que se concibe como una sucesión armónica. La suma de fracciones en el fondo es una división. Por eso es el movimiento inverso a la suma aritmética, que sería una multiplicación. Lo importante de esta numeración es reconocer que en el intervalo entre los primeros números, lo que ha colocado Platón es la posibilidad de la multiplicación del intervalo y la división del intervalo a su vez, a razón de los mismos números dos y tres, que son los co-originarios del número uno. Esto lo que nos ofrece es una estructura numérica total, ¿sí? Que lo que permite es comprender que el alma tiene una forma de carácter matemático, aritmético en última instancia. Y los dos números que importan aquí retomar, o sea, por números no, no entendamos exclusivamente el uno o el dos o el, este, las cifras. Entendamos más bien lo par y lo impar. Por consiguiente, lo limitado y lo ilimitado, ¿sí? Es la convergencia de esto lo que está presente en el alma. La estructura en última instancia del alma es una estructura limitada e ilimitada a la vez. En ese tenor, la forma del alma es una forma que engarza, engloba, sintetiza la coincidencia de identidad y diferencia, definitud e infinitud. Y en ese sentido, el alma, pues no es una cosa completamente homogénea, sino la confluencia de estas dos potencialidades, podríamos llamarlas así, para no agobiarlos más con los números, que uno que es un poco nerd, pues es apasionante estas cosas, pero bueno, yo sé que eso es muy agobiante en general, pero lo básico es este planteamiento de lo finito y lo infinito en el interior del alma como tal, lo cual permite comprender el sentido de lo permanente y lo móvil. Esta aparente contradicción entre permanencia y cambio se resuelve porque resulta que el alma que tiene este cosmos justamente contiene estos dos elementos que permiten entender a su vez por qué este cosmos muta al mismo tiempo que permanece. Y por qué también este cosmos es justamente una imagen sensible de lo que siempre es. es decir, este cosmos es temporal. El tiempo es, como lo ha definido en Timeo Platón, la imagen sensible de la eternidad porque deviene, porque contiene en sí esta aparente contradicción que no lo es entre ser, no ser, identidad, diferencia, finitud, infinitud. Y esto es en última instancia lo que estructura al todo. Por último y como corolario de todo esto, no me voy a meter ya en toda la disertación de Timeo en relación con la configuración del ser humano porque para ello obviamente lo que sigue en el discurso del Timeo es justo como esta alma y el de Miurgos constituyen a los dioses, a esos en los que cree popularmente la gente, Zeus, Hera, a los olímpicos en su conjunto y son estos los que efectivamente tendrán a su cargo la creación del ser humano. pero siempre bajo la premisa de respetar y justamente reproducir esta estructura elemental del cosmos. De aquí que los dioses del Panteón Olímpico finalmente sean integrados en la cosmovisión platónica pero no como lo fundamental de esta cosmovisión sino como un elemento expresivo de lo divino en sí. Por tanto, lo divino está por encima de los dioses en los cuales nos hace creer Homero y Hesiodo. Y finalmente, el cuerpo tendrá precisamente una estructuración semejante a la que acabo de describir del cosmos. El cuerpo va a ser lo dirigido por el alma y el alma tendrá una naturaleza semejante a la del alma del todo. Esta alma del todo que los renacentistas recuperan de una manera muy fecunda con la famosa frase del Ars Mundi, el alma del mundo, pues justamente es lo que hace saber que este mundo es un animal enorme, un ser animado, vivo, bello y como está inspirado en lo mejor, es el mejor de los mundos posibles. La idea está aquí, no en Leibniz, como se suele creer, y además también la idea de que esto ha sido por una causa, porque nada puede ser sin causa, como lo planteaba Meliso antes de Platón y luego Platón reafirma en este diálogo que evidentemente todo tiene una causa, la causalidad como principio pues es postulado por Platón, antes que obviamente también el propio Leibniz. Todo lo cual nos hace mirar que este trabajo descomunal del demiurgo que apenas uno alcanza a atisbar mínimamente con la imaginación, porque es tan complejo que cuesta trabajo imaginarnos cómo le hizo el demiurgo en los hechos, ¿verdad? Sin embargo, lo podemos gozar nada más abrir los ojos, mirar un árbol, mirar cómo florece la jacaranda en cada primavera, mirar cómo en cada otoño se deshojan los árboles, observar cómo vamos creciendo nosotros y nuestros seres queridos, cómo se desplazan las nubes, cómo cae el agua cuando llueve, cómo se asoma el sol por el oriente cada mañana y cómo se va en el ocaso cada día, cómo se asoma de vez en cuando la luna, cómo se estructuran estas esferas de las que hay una correlación en función de esta estructura del alma, los planetas serían una formulación circular de cada una de estas divisiones que mencioné que tiene el alma y cada una de estas divisiones constituye una circularidad, por lo tanto este cosmos es circular y se mueve circularmente y esto lo podemos ver pensaba Platón a simple vista como cuando se desplaza el sol, cuando se desplaza la luna y cuando se desplazan los otros astros que podemos observar así como hay siete divisiones hay siete astros naturalmente sol, luna y los planetas que se alcanzan a ver con los ojos Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y estos a su vez coinciden con siete tonos musicales así que este mundo no solamente está astronómica y geométricamente configurado gracias a esa alma que ha creado el demiurgo sino también es sonoramente confirmada con los intervalos sonoros que hay en la música hasta el presente así que si todo esto que les he contado les ha abrumado por la complicación y el mismo diálogo también por lo menos gocen el resultado de ese demiurgo en virtud del cual como dice Timeo en 29a hay que tener claro que a todos les es absolutamente evidente que contempló el demiurgo el eterno ya que este universo es el más bello de los seres generados y aquel la mejor de las causas con eso cierro gracias perfecto pues muchas gracias Carlos un aplauso virtual creo que es un más que digno cierre para para el seminario también varias cosas muy que pueden parecernos abstractas creo que nos las explicaste de manera bastante asequible sobre todo para los que ya nos hemos distanciado un poco de las matemáticas bueno pues entonces tenemos una media hora para dialogar no sé si les parece que retomemos algunas cuestiones que están en el chat y luego vamos dando la palabra por ejemplo ahí Sofía Cisneros bueno no sé si quieres si prefieres tú Sofía compartir tu comentario ahí en el chat que también es algo que pensé también yo vi esa nota por ahí hace unas semanas lo quieres compartir o lo leo Sofía compartir ¿compartir leyéndolo? sí 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 o si quieres agregar algo a tu comentario a tu pregunta solamente me recordó esto justamente de que cada día como que confirmamos que muchas cosas que ya pensaba Platón realmente están y son en la vida a mí se me hace esto maravilloso la verdad nada más era eso Sofía alude a una nota que salió hace unas dos semanas en la que decía que pues la estructura físico-química de la tierra de ciertos elementos sólidos que relacionamos con la tierra es en efecto un cubo y eso es algo que bueno también como dice Sofía si vamos a la física y a la química hay estructuraciones geométricas después de todo la materia en su ordenación atómica y molecular muestra organizaciones geométricas o que pueden ser analizadas geométricamente lo cual pues nos dice que Platón no andaba tan errado ¿no? Bueno Alma Culla también es un comentario largo no sé si Alma prefieras compartirlo tú si no si no lo leo ok dice me parece que la pregunta que hizo Verónica sobre la relación entre el ser y la palabra o el lenguaje es pertinente dejo un pasaje de las leyes donde se puede ver esta relación en el antiguo ¿ate? ah no el lenguaje el lenguaje que concite el favor de los dioses y sobre todo el tipo de canciones debe evitar en toda ocasión ah sí la palabra que traiga desgracia o no pregunto nada y prescribo esto simplemente así hay varios pasajes en este sentido en las leyes es decir como la palabra constituye la realidad por eso Platón sostiene que es necesario sancionar también el mal uso de la palabra por ejemplo cuando la palabra produce desacuerdos y odios entre los ciudadanos bueno me parece que esto es lo que está ahorita en el chat no sé si quieras comentar algo sobre el lenguaje Carlos o sobre la composición geométrica de la materia mientras mientras preguntamos si hay alguien más que quiera participar para que nos lo manifieste a través del chat o levantando la mano gracias y bueno este pasaje de leyes en efecto redunda sobre la cuestión del lenguaje una cosa que a mí me intriga sobremanera es precisamente a partir de estas estas preguntas que tanto Verónica como Alma plantean es el hecho de que la palabra en el timeo por lo pronto no se encuentra digamos con una preponderancia tan digamos tan tan notoria como en otros diálogos precisamente porque parecería que a pesar de que obviamente el discurso está planteado por palabras como decíamos hace rato no podríamos hacerlo de otra manera un poco el planteamiento matemático que nos está sugiriendo Timeo también nos lleva a pensar que justamente la matemática es claro que podemos acordar que la matemática es un lenguaje pero que rebasa los campos semánticos habituales y comunes de logos del habla cotidiana valga la redundancia en ese sentido es llamativo como en el timeo para poder comprender toda esta estructura de lo real tenemos que deshacernos o poner en pausa si quieren verlo así el lenguaje habitual para tratar de acercarnos a una estructura que tiene una composición completamente distinta digamos un poquito quería dejarlo ver precisamente con esa composición de los números que son las razones en virtud de las cuales el alma se configura evidentemente un punto que me que un poco ya lo dejé en el tintero por el tiempo pero que ahora sale a colación a partir de lo que planteo es el hecho precisamente también de cómo el propio Platón al hablarnos de la constitución ya de los cuerpos y de los elementos abandona la idea de que los elementos sean esencialmente pura materialidad y reconoce que la estructura fundamental de los elementos y de los cuerpos en última instancia son figuras geométricas ¿sí? al punto de que el cosmos tendrá como estructura final a la figura del icosaedro ¿no? o sea una figura de varias caras que está alimentada por varios triángulos ¿no? entonces en última instancia hay una constitución este geométrica del mundo ¿no? entonces esto claro el lenguaje está ahí porque vamos obviamente tenemos que comunicarnoslo y expresarlo pero también parece que Platón está invitándonos a reconocer que es minister por lo menos emplear otro modo de la palabra ¿sí? que nos lleve a un ámbito que rebasa precisamente un logos tan habitual ¿no? y esto por cierto comunica mucho o conecta mucho con algunas interpretaciones que plantean que en virtud de estos temas en virtud precisamente de este abandono a una palabra tan familiar ¿no? digamos que el timeo sería un ejemplo muy cercano a lo que posiblemente ocurría intraacadémicamente ¿no? o sea ya el trabajo más esotérico dentro de la propia academia ¿no? que nos lleva también a su vez a un manejo de la palabra distinto ¿no? ya no para o no tan fácilmente comunicable de manera inmediata ¿no? sin que esto signifique que no es comunicable en absoluto este logos es común también ¿no? pero es un logos que se tiene que aprender ¿no? no es de habitual esa es la cuestión entonces a mí me llama mucho la atención justo cómo ocurre este proceso ¿no? y en el pasaje de leyes es muy cierto y contravendría muchísimo quizá porque quizá porque ha habido ya todo un camino de Platón con otro diálogo fundamental sobre la palabra que es el crátilo ¿no? que ahí mismo ¿no? Sócrates se empeña en plantear bueno es que justo hay una especie de nominador ¿no? es una especie como de versión preliminar del demiurgo ¿no? hay un alguien que nombra y se nombra a partir de la fisis de las cosas wow entonces ahí hay una tensión teórica interesantísima ¿no? que ya por cierto hoy en día suscita debates muy interesantes ¿no? es decir la palabra proviene de lo que es o de dónde y el surgimiento de la palabra por eso es enigmático precisamente ¿no? no tenemos esa respuesta pero creo que creo que ahí había hay un punto de inflexión muy muy sugerente ¿no? Perfecto gracias gracias Carlos bueno aquí Jali pide la palabra entonces vamos contigo Jali muchas gracias muchas gracias Carlos como siempre no sé por qué tu presencia siempre como que invita a cuestionar sobre logos porque es muy curioso que surgiera esa pregunta ¿no? y otra cosa curiosa es que yo te iba a preguntar por algo del crátilo y lo sacaste ahorita porque se menciona el artesano de los nombres ¿no? y lo emparenta con un legislador y justo está el problema este de la exactitud ¿no? de los totes el nombre ¿no? cómo se relaciona con las cosas si es por costumbre si es por naturaleza ¿no? y todo este diálogo en torno a eso ¿no? entonces curiosamente yo lo que quería preguntarte era ¿qué pensabas en relación con el demiurgo que aparece en Timeo? y sobre todo por lo que dice Platón en el crátilo que tiene que ver con la relación entre el dialéctico y el artesano porque el dialéctico es como el acompañante de este artesano ¿no? incluso lo pone en términos como de un guía entonces ¿qué tú podrías decir alrededor de esto? y también sobre lo de República que justo también hace un breve señalamiento acerca de que el artesano hizo este el bien o algo por el estilo tiene que ver con el sol con el bien aparece también ahí la cuestión del artesano entonces ¿cómo podríamos incluso pensar la forma de bien en relación con lo que dice acerca del artesano Carlos? básicamente sería eso hombre básicamente tremendas preguntas Jalí muchas gracias este bueno fíjate que tiene que ver en parte empiezo por la relación crátilo-timeo y particularmente por la figura del demiurgo en griego antiguo demiurgos efectivamente significa artesano aquel que labora con un oficio en virtud del cual pues realiza torna realidad ¿verdad? lo que sea que haya proyectado y lo concreta con las manos lo que muy directamente podemos todavía hoy entender por artesano pero el demiurgos también es la palabra que emplean los griegos en general para hablar de magistrados y legisladores efectivamente porque la idea es que el demiurgo es también aquel que confecciona construye las leyes en última instancia entonces claro este sentido de alguna manera es el que está imperando más en el carácter del crátilo de este nominador de este artesano de los nombres porque es el que está procurando dar con lo que son las cosas en el crátilo perdón pasó una ambulancia fuerte por acá este en el crátilo hay una intención deliberada de Sócrates por tratar de encontrar justamente de la cosa aquello por lo cual se nombra así la cosa entonces hay un intento por pensar que la palabra claro que da forma a la cosa pero es porque la cosa misma incita a exponer expresar su forma a través de la palabra justamente entonces el artesano lingüístico vamos a llamarlo así o nominador sería aquel que obviamente pone su empeño por mirar lo que son las cosas por eso acompaña al dialéctico al legislador este el dialéctico que es el que se empeña evidentemente en procurar comprender cómo son las cosas qué es el el dieste pues este dialéctico sería precisamente alguien que estaría emparentadísimo con el legislador que por pretender mostrar o por querer saber cómo es el ente la cosa justamente tiene que discernir lo que es de lo que no para nombrar ahí estaría emparentado y yo creo que esta idea de alguna manera está también latiendo en el timeo evidentemente esta figura del demiurgo pero este demiurgo divino este no es el dialéctico filósofo aunque podríamos pensar que es la inspiración del dialéctico filósofo pero este demiurgo está vamos porque no es dialéctico el demiurgo porque el demiurgo puede ver con toda claridad las formas como son él no tiene que hacer un ejercicio de discernimiento pero y por tal puede nombrar y no solo nombrar sino configurar lo sensible a partir del modelo entonces bueno ahí está otra vez el demiurgo y por esto también pasará yo creo que también esta imagen ahora que lo planteas y a propósito de lo que señalaban tanto Alma como Verónica ¿verdad? por eso en leyes ahora la función del filósofo es también la del legislador ¿sí? o sea no es gratuito de veras la figura del demiurgo yo creo que está atravesando prácticamente toda la obra de Platón esto no quiere decir que aparezca en cada diálogo desde luego sino la tarea del demiurgo es que es el catalizador el transformador por antonomasia pero el transformador que fija su mirada en lo que siempre es ¿no? ahora en relación con lo del bien y república bueno yo creo que el demiurgo en el timeo por ejemplo lo plantea de este modo ¿no? el demiurgo mira lo que es la realidad en sí y además de todo el demiurgo es el mismo bueno fíjate este elemento que 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 no mencioné específicamente para para no de este irme tan 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 lejos pues pero ahora que lo preguntas es muy pertinente decirlo ¿por qué razón? les había dicho que el demiurgo sería algo así como la personificación de lo inteligible en sí de este principio divino y una forma de de aceptar esta idea de que se personifica lo inteligible es precisamente porque el demiurgo es benevolente es el bueno ¿sí? o sea la motivación del demiurgo para hacer el mundo sensible es porque quiere que lo que no tiene orden sea bueno sea bueno esta intención por no solo compartir sino imprimir lo óptimo en lo que de suyo está allí simplemente yaciendo ese receptáculo que después justamente en este diálogo Platón denominada la jora justamente ¿sí? entonces el demiurgo en este sentido no puede sino generosamente dar el bien porque el mismo es bueno porque es parte de la bondad en sí ¿sí? porque lo que es inteligible en sí y esto sería una cosa que no está explícita en Timeo pero sí está en República ¿no? a ver no olvidemos el fundamento último de Platón es el bien no el ser no la sustancia y esto es algo que por eso el neoplatonismo va a retomar muy bien ¿no? por eso es el uno bien y no el uno ente el ente es la siguiente hipóstasis ¿no? en el neoplatonismo bueno esa sustancia inteligible es la bondad de ella misma y por ende emanado casi que emanado comillas ¿no? esto ya es interpretación mía pero el demiurgo es como una proyección en el sentido de que es una extensión quizá incluso mejor dicho de la inteligencia en sí es bueno y por ser bueno desea ¿sí? hay un carácter de bello deseo justo ¿no? porque lo otro tenga la bondad también a su respectiva medida digámoslo así ¿sí? en ese sentido creo que el demiurgo en relación con el bien tendría el papel de imitador del bien en el sentido de querer colocar ¿sí? lo más que sea posible lo óptimo en lo sensible en lo que cambia ¿verdad? como el filósofo que captando el bien estando fuera de la caverna sabe que el bien no cabe sólo para él que el bien es digno para los demás y por eso vuelve a la caverna aquí vería un paralelismo interesante me parece a propósito de lo que estás planteando ¿no? no es definitivo naturalmente habría que meditarlo más y naturalmente investigarlo más con las propias fuentes pero creo que no sería descabellado gracias gracias Carlos retomo otro comentario que está acá en el chat y planteo una pregunta que también yo tengo dice Verónica hablar de verosímil y no de certeza es un indicio bueno más bien mentir dos preguntas dos en uno a partir de este comentario de Verónica yo quisiera preguntarte Carlos ¿tú qué juicio tienes con respecto a toda esta tendencia filológica reciente que enfatiza mucho la doctrina no escrita de Platón ¿no? y señalando que Platón se muestra acá problemático aporético pero que en su doctrina no escrita con sus discípulos con sus amigos ahí sí estaba ya una cierta experiencia de la verdad entonces estamos ante dos interpretaciones ¿no? un verdad perdón un Platón que se encamina por lo verosímil asumiendo que que no hay certeza y quizá otro Platón más cercano a la certeza ¿no? esa sería una y rápidamente yo te quería preguntar tenía muchas ganas de preguntarte porque es una duda que tenía desde el inicio aunque indirectamente fui formando una hipótesis y también te la comparto a ver qué dices mi pregunta era sobre con respecto a esta relación entre el timeo y la república al inicio del diálogo se dice bueno todo esto que la otra ocasión eran como puras ideas y pura especulación sobre el ordenamiento de la república vamos a verlo ahora sí en la realidad y de ahí viene todo este todo este diálogo ¿no? pero a uno como lector un poco desprevenido quizá le podría quedar la duda bueno y de qué manera esto que me está diciendo el timeo es la puesta en práctica de lo dicho en la república porque pues digo prácticamente ya no vuelvo a hablar directamente de temas políticos entre comillas ¿no? pero mi hipótesis es y es lo que te quería preguntar que en realidad la república puesta en realidad en práctica es el cosmos entonces mi hipótesis un poco es esta que quieres ver la puesta en práctica de la república no voltees a ver una polis concreta no voltees a ver un país una constitución ve el mundo ahí está la república ordenada y es hacia lo que debería tender el ordenamiento político ¿no? entonces la idea mi idea sería que así como el cosmos es una versión o una copia de lo eterno a su vez lo político el ordenamiento político sería una versión un intento de ser como el cosmos ¿no? ¿tú qué piensas Carlos sobre estas cuestiones? ¡Wow! me gusta mucho tu hipótesis esa bueno yo estaría de acuerdo prácticamente lo que estás diciendo pero particularmente me parece muy llamativo el hecho de que si hay una intención de Platón ¿no? lo declara en república lo sugiere en timeo me parece lo declara nuevamente en leyes lo declara en político por que lo político como tal ¿no? o sea lo que tiene que ver a la organización de los humanos ¿no? en sociedades ¿verdad? adquiera una forma que sea lo más parecida posible al orden del todo ¿sí? entonces claro si podríamos pensar en algún sentido que esta gran Calípolis pues ya es este la piscis en su conjunto ¿no? pero vamos no no puedo no podría negarte esa esa posibilidad el asunto es que claro Platón no por un lado no lo no lo no lo declara explícitamente así y además insistentemente procura señalar que ese orden digamoslo así es modelo de este que está aspirando lograr ¿no? entonces claro yo yo lo que creo en ese tenor es que tal vez no sea exactamente que la polis ideal ya está en práctica en la fiscis porque la polis es esencialmente insisto terreno mortal y humano finalmente ¿no? pero sí creo que para Platón es sí o sí el modelo es que esta fiscis vela 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 ¿no? a veces en otros contextos y sobre todo cuando me me invitan a hablar de música por ejemplo suelo plantear el paralelismo entre la política y una orquesta ¿sí? la política para Platón es más cercana a lo que sería hoy para nosotros una orquesta ¿sí? todos ejecutando lo mejor posible cada cual su instrumento ¿no? bajo la guía de la pieza y evidentemente del director ¿sí? entonces y cualquier disonancia arruina toda o sea si de ahí van todos juntos o no va ninguno ¿no? pero ¿por qué? porque hay este proceso digamos como de realización concreción de esa armonía perfecta en una organización humana ¿no? por eso creo que más que la fisis misma ya sea una polis más bien es justo lo que a lo que aspiraría toda polis ¿no? y por eso es menester comprenderla a fondo ¿no? y por esta razón esto lo he dicho en mis cursos un poco provocadoramente ¿no? por esta razón la política no se resuelve con política se resuelve con filosofía y filosofía primera además esta es la apuesta de Platón ¿sí? o sea justo el propio Platón yo renuncio a la política porque por acá no va necesité otro camino para volver sobre lo político es que este es el tema ¿no? uno no hace filosofía para olvidarse de la polis uno no comprende la fisis para desobligarse del vecino sino una vez entendiendo esto vamos entiende uno al final también la benevolencia del temiurgo es decir va por el otro en última instancia ¿no? entonces yo creo que más bien iría iría por acá y voy nada más para cerrar con la que preguntabas de mi postura bueno es un debate tan complejo y tan abierto soy proclive a conceder que que hay este agrafa dogmata de platón ¿sí? es decir vamos hasta el puro planteamiento me parece absolutamente posible ¿no? es más probable creer que platón se agota en los diálogos pues creo que no como ningún filósofo se agota en su obra en realidad es decir filósofo se es allende la obra todos los que somos filósofos amigos sabemos que lo que sea que publiquemos no es sino una cara una faceta de lo que somos como filósofos y tendremos experiencia oye yo dialogo con Luis con César con Verónica con Alma con Sofía con Donovan con con quien sea que es filósofo ¿sí? y eso que dialogamos que no queda registrado es también un trabajo filosófico bueno no me he puesto a trabajo creer eso pasa también en la academia entonces posiblemente lo sea ahora que sea más certero tal bueno hay indicios hay hay cosas que son muy viables pero aunque concedo que pueda existir aquello otro también concedo que en el fondo lo que tenemos es lo que tenemos y con esto hay que trabajar y con esto intentar en todo caso pensar más allá del propio texto pero nada más nada más intento estar en la medianía como me enseñó Platón y Aristóteles en la postura ¿vale? gracias perfecto sí muchas muchas gracias Carlos no sé creo que Luis querías comentar otra cosa ¿verdad? es una una pregunta sencilla sencilla pero pero de verdad que me me quedé pensando toda la la ponencia y bueno que te haya sonreído Carlos creo que ya sabrás que que sencilla no quiere decir que va a ser fácil de responder estoy pensando si esta esta cosa de la de la región de las formas ¿no? el modelo ¿no? si si es tan perfecto como 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 se dice así rápidamente en el texto ¿no? y me pregunto sobre todo en el sentido de si tiene existencia sin que el demiurgo ¿no? porque piensa lo mejor ¿no? porque piensa lo mejor lo lleva precisamente más bien al ámbito de la existencia ¿no? es es decir como si esto fuese la confirmación de que el ser en sí separado de todo pues en realidad nos sirve de muy poca cosa ¿no? creo que en la figura del demiurgo ¿no? se está haciendo manifiesto que que no no existe esta simplicidad en el cosmos ¿no? sino que el cosmos es precisamente mezcla ¿no? pluralidad y en este sentido que también la región de las formas está necesitada de algo ¿no? que solamente el demiurgo puede ver ¿no? no sé qué qué piensas y esto también lo estoy pensando como o sea precisamente lo que implica la tarea de la política ¿no? como o como hay una expresión de un filósofo estadounidense que es muy lector de de Scheller y de Hartman ¿no? traer los valores a la tierra por ejemplo dice dice por allá ¿no? traer las ideas a la tierra o sea ¿de qué nos sirve pensar ¿no? esa región ahí perfecta es tan perfecta si está solamente ahí ¿no habría algo mejor ¿no? que sería pues traerla al ponerla en la materia ¿no? bueno mira es que esa es una yo creo que una pregunta metafísica fundamental ¿no? porque es que fíjate dijiste ahí una frase que está el logos limitándonos y abriéndonos a la vez el mundo el cosmos llevarlo al ámbito de la existencia ¿sí? la idea de plantear llevar al ámbito de la existencia algo es presuponer a la existencia como ya siendo ¿sí? que esto es un poco lo que está pasando en el timeo ¿no? o sea es decir la existencia o el ser ¿no? vamos lo sustancial si quieres llamarlo de otra manera ¿no? la usía son los son los famosos géneros del sofista precisamente ¿no? la identidad la diferencia y el ser ¿por qué son los géneros? pues que se atraviesa a las formas inclusivas está por encima o mejor dicho atraviesa pues a las formas inclusivas ¿no? entonces claro esto es una constante si lo pensamos en sí mismo pues claro ya está constituido siempre ha sido y siempre es claro pero lo otro lo otro si no está formando parte de lo perfecto hace que la totalidad no sea perfecta es claro por eso en efecto hay que participar de ello ¿sí? y yo creo trayendo otra vez a la política esto Luis ¿no? que política no es vámonos a buscar puestos de gubernamentabilidad ¿no? sino vivir con los otros es eso si el filósofo como el dialéctico que pretende ser según Platón ¿no? un poco lo recordaba Jalí no no procura el bien y eso de procurar el bien no es solamente pensar intelectualmente las cosas sino concretarlo en uno mismo porque se concreta en uno mismo para los demás también es que no se trata de ser beato porque quiero quedar bien con Diosito se trata de ser bueno porque es lo bueno y es bueno para todos si no está eso pues sí estamos hablando de una perfección fría ajena lejana y lo que quiere Platón me parece es que esa perfección ¿sí? cunda entre este mundo que por sí mismo parece tan carente pero que puede aspirar a lo bueno y sobre todo nuestra propia naturaleza humana sí creo que esta urgencia de entender el cosmos como efecto de algo bello y bueno es para comprender que la totalidad es toda ella la perfección y no sólo lo que la propicia voy por acá gracias gracias Carlos oye pues ya estamos sobre el tiempo no sé si les parezca que tomamos esta última intervención que está acá en el chat dice dice Karina la constitución para este diálogo hace uso de elementos matemáticos triángulos series numéricas y míticos de miurgo jora crátera dado lo que nos has explicado y el propio platón el único medio accesible del hombre para proporcionar un esquema posible que permite pensar el génesis del mundo es el discurso verosímil crees que el discurso del timeo tiene similitud con el discurso poético en ese sentido el relato probable es igual al discurso poético el discurso poético también da cuenta de lo inteligible y cerramos con esta pregunta ok bueno híjole qué preguntota a ver creo que el punto importante también es que el timeo como mencionábamos hace ratito tiene digamos una una perfecta armonía entre lo mítico y lo lógico en el sentido de una discursividad concatenada con argumentos digamos es una armonía preciosa en ese sentido el propio timeo es cósmico el mismo es decir el texto mismo es así ahora ya se habló la sesión pasada justamente en esta dicotomía entre logos apofántico y un logos más bien mítico un logos poético podríamos decirlo así me parecería que van en dos sentidos yo creo que hay un momento en el cual el logos del discurso verosímil que integra naturalmente un ejercicio mítico también porque obviamente el recurso a elementos religiosos el de miurgo la crátera la jora no son solamente mezclas sin sentido sino es la propia constatación en Platón de que el logos no puede ser permíteme decirlo de este modo no puede ser solo lógico en este sentido proposicional apofántico como decíamos en la sesión pasada sino que necesita siempre también de este otro modo de la palabra que es maestafórico que es siempre digamos iluminador sin decirnos descriptivamente las cosas ¿no? sino que nos las insinúa para que veamos a partir de la insinuación hay un punto en el cual en el dar razón llegamos inevitablemente a procesos mistéricos enigmáticos y yo creo que en efecto lo inteligible el logos racionalista no es en ese sentido opuesto al logos poético es que ya en estos momentos en los que nos vamos hasta lo último estos estos logos convergen en una onda y siendo lógicos son poéticos y siendo poéticos son lógicos es que hay una hay poesía en la comprensión matemática de esto queridas y queridos colegas la poesía no es versificación o no solo pues ¿no? ¿sí? y es tan poético la comprensión geométrica de un triángulo como los versos más bellos ¿sí? y en este momento en Platón coinciden esas dos formas de logos Villenso y yo ¿sí? y como decíamos con Verónica ¿no? nos aproxima y a la vez pues nos limita pero así es esta naturaleza ¿no? mismidad y diferencia iría por acá Karina pues muchas gracias Carlos y gran cierre para nuestro seminario y pues como seres finitos que somos el ser ya no el tiempo ya nos ya nos apremia y nos corretea ¿no? y pues bueno vamos a dar paso a la clausura y el cierre oficial del seminario para ello nos acompañan ya están por aquí con nosotros la doctora Diana Jaramillo que es coordinadora de la licenciatura en literatura y filosofía acá en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla y también el doctor José Sánchez Carbó que es jefe del Departamento de Humanidades en la misma universidad que es justamente una de las universidades que nos ha apoyado para la realización de este seminario y pues también para esperemos para los que vengan más adelante ¿no? no sé si tengan algunas palabras Diana Pepe bueno pues comienzo yo para que Pepe cierre buenas tardes muchas gracias por por la invitación a esta clausura pues creo que que se abran estos espacios platónicos dialógicos donde expertos compartan la retórica como parte de la filosofía que ya decía Heidegger por ello la ciencia se convierte en un factor social de la vida pues es para aplaudirse creo que para los estudiantes es importante ser partícipes de este modelo dialógico de filosofar donde las ideas sean puestas en la mesa para enriquecerse y para buscar sentido a la realidad del mundo en tiempos tan extraordinarios como en los que hoy transitamos enhorabuena por la iniciativa de los profesores de varias instituciones por invitar a la Ibero por poner a favor de la verdad la tecnología gracias a todos y felicidades por este gran esfuerzo gracias gracias Diana y pues a ustedes también por el apoyo Pepe algunas palabras si pues nada más me tendré que sumar a la a la felicitación y el el reconocer el trabajo que han hecho especialmente pues Luis Fernando Mario Díaz y tú por supuesto César para conjuntar estos esfuerzos y conjuntar estas instituciones y convocar a tanta gente lo que bueno demuestra que hay un interés por seguir indagando sobre el pensamiento para encontrar bueno preguntas más precisas a la complejidad que se nos presenta en la realidad entonces pues nada más eso y este animándolos para que en el futuro pues tengan más ofertas de cursos de seminarios porque pues yo creo que es mucha la demanda mucho el interés por estos temas y mi felicitación para todos los que participaron en el seminario y pues muchas gracias César por este hacer posible esto y vincularnos con otras instituciones pues muchas gracias a ustedes a los colaboradores ha sido un gran trabajo colectivo nos da mucho gusto que hayamos podido generar este diálogo les recordamos que vamos a seguir con el seminario sobre Heidegger están cordialmente invitados Luis Luis te cedo la palabra también nos 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 acompaña un representante del departamento de reflexión interdisciplinaria de la Ibero de la Ciudad de México el doctor Mauricio López Noriega entonces Mauricio si quieres decirnos algo decir algo de tu experiencia en el seminario que sé que lo seguiste continuamente pues sumarme a las felicitaciones que ya han expresado nuestros otros compañeros seguir exhortándolos como también acaban de decir a que esto continúe bueno ya sabemos que va a continuar con el seminario de Heidegger felicitarlos a todos porque yo sin ser filósofo aprecio muchísimo sobre todo esa actitud frente a la vida que es la verdadera filosofía creo yo no tanto la la cuestión un poco pues por así decirlo repetitiva ni nada sino propositiva y sobre todo lo que más gusto me da es el carácter interuniversitario que ha tenido este seminario lo cual celebro muchísimo y los felicito de nuevo estaremos muy pendientes para el de Heidegger para seguir dándole difusión para que se se sumen jóvenes que tengan deseos de aprender porque creo que aquí hay personas como Juan Carlos Montoya como Gerardo Córdoba como César Pineda y evidentemente Carlos Vargas que nos acaba de dar esta excelente conferencia agradecer a Mario Díaz a César y a Luis Fernando en nombre del doctor Fernando de la Fuente que es el director del departamento de reflexión interdisciplinaria de la Ibera les agradezco yo muchísimo a todos y los animo a seguir con este magnífico serie de seminarios gracias 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 a ustedes y bueno también me están preguntando en el chat sobre las constancias sí ya que lo preguntan vamos a procesar como se dieron cuenta hubieron muchos asistentes entonces vamos a procesar las asistencias para 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 que sea para darle constancias a quien efectivamente estuvo asistiendo de manera regular al seminario y se las haremos llegar vía correo electrónico a través de la dirección que nos que ustedes nos enviaron de todas maneras ya saben que si hay alguna duda cuestión inquietud está nuestro correo electrónico seminario.siom arroba gmail.com y también en nuestra página de facebook pueden consultarnos por cualquier duda técnica ¿sale? entonces no sé si hay algo más algo más que agregar ¿no? pues entonces damos formalmente clausurado por clausurado el seminario les agradecemos muchísimo su atención su tiempo y sobre todo la disposición para dialogar y colaborar ¿no? recordemos que este es el inicio esperamos seguir dialogando y construyendo muchas cosas próximamente un saludo a todos que tengan excelente tarde seguimos en contacto nos vemos nos vemos